El camino hacia el escenario de los sueños continúa Más artistas buscarán estar en Yo Me Llamo El rey del pop y Amanda Miguel quieren brillar aquí Y un personaje sorprenderá a los jueces con sus mil voces Son cosas del amor Este martes Yo Me Llamo Segunda temporada A las 8 y 30 de la noche por Telemetro